Soy la mesa, la promesa que no cumplió Soy un billete mojado, soy una planta que se secó Una letra en una biblioteca, esa carta que no me llegó Obojala que algún día te vuelva a ver y que pueda volver a ser yo Una noche de broma ayer, otra puerta del sur Soy la ventana rota, lo que se oxida en la luz de amor Ese río que no se mueve, esa boca que no besó Soy la botecha vacía, soy el que espera la terminal La ceniza no es el dicero, lo que sueño después no me puedo acordar Obojala que algún día te vuelva a ver y que pueda volver a ser yo Una noche de broma ayer, otra puerta del sur Vivo bajo la alfombra, soy el secreto que se guardó La palabra que no se dijo y la broma que no lo escuché Soy una lata en un día te vuelva a ver y que pueda volver a ser yo Una noche de broma ayer, otra puerta del sur Una noche de broma ayer, otra puerta del sur Una noche de broma ayer, otra puerta del sur Una noche de broma ayer, otra puerta del sur Una noche de broma ayer, otra puerta del sur Una noche de broma ayer, otra puerta del sur Una noche de broma ayer, otra puerta del sur Obojala que algún día te vuelva a ver y que pueda volver a ser yo Una noche de broma ayer, otra puerta del sur Una noche de broma ayer, otra puerta del sur Una noche de broma ayer, otra puerta del sur ¡Gracias!